hola a todos los amigos de youtube en esta ocasión quiero hacer un pequeño vídeo y una pequeña revisión acerca de este controlador dmx 512 verdad porque a veces pues me ha preguntado gente acerca de las luces que tenemos acá enfrente son watch led son de 7 x 10 watts cada una entonces me ha preguntado cómo se hace para utilizar las sincronizadas aunque yo normalmente las he usado sin un controlador dmx ahora tengo mi controlador y quiero enseñarles más o menos en la función de las luces con el controlador dmx de una manera sencilla y rápida ok vamos a ver vamos a empezar encendiendo aunque antes que nada ya lo tengo previamente conectado sí con la señal dmx hacia las luces entonces vamos a ver primero vamos a encender nuestro controlador las luces están las luces ya están sincronizadas y están puenteadas una a la otra entonces todas van a trabajar exactamente igual cuando el controlador se reinicia empieza con esa lectura 101 ok ya tenemos la lectura vamos a encender las cabezas móviles vamos a darles un par de segundos para que se despeguen y ya están listas ok ese controlador se puede usar en 16 canales exactamente ok 192 canales por todos y trabaja en 512 entonces ya que todas las luces están conectadas en paralelo vamos a utilizar el escáner número 1 aquí eso es para que funcionen todas juntas ok entonces tenemos el primer botón el primer slide este es de paneo o giro se puede ver aquí todas perfectamente sincronizadas slide número 2 este es para hacer un paneo fino o para afinar el paneo si slide número 3 3 porque está seleccionado la parte de arriba si se cambia de página con el selector de página acá vamos a ver canal 3 es inclinación o en inglés se le dice tilt ok número 4 es fine tilt no es que no haga nada sino que se utiliza para hacer un movimiento más exacto ok entonces tenemos aquí movimiento giro que se dice paneo y tenemos el movimiento de inclinación aquí lo estamos haciendo de manera manual ok ahora vamos a ver los siguientes botones tenemos del 1 al 4 para que brille la luz vamos a utilizar el número 6 se le das el tope entonces comenzamos a jugar con los colores aquí tenemos el rojo vamos a levantarlo un poco para que no nos moleste la luz ok aquí tenemos el color rojo aquí está rojo a tope y con el slide número 6 podemos regular entre el flasheo o el strober y la intensidad de la luz vamos a dejar a tope aquí tenemos como dijimos slide número 7 color rojo slide número 8 el color verde si verde y rojo ahora si queremos hacer una combinación con los colores pues empezamos a dar a los dos y aquí se puede ver una combinación de color diferente si así es que funciona ahora dejamos ahora el slide número 6 al tope y cambiamos la página cambiamos a los slides del 9 al 16 en esa posición aquí en el slide número 9 vamos a tener color azul recuerden que esas luces son RGBW en el canal número 10 vamos a tener el blanco es un blanco muy fuerte muy intenso si blanco azul y las combinaciones de colores que podemos hacer con los dos slides al mismo tiempo ok ahora el botón número 13 ok no nos saltemos eh botón número 4 eh perdón número 12 sería que estamos en esta línea botón número 12 sería colores macros aquí por cada vez que se va moviendo tú puedes ver aquí el cambio de la numeración él va cambiando los colores en colores macros que son combinaciones de colores más específicas y diferentes si conforme va subiendo de canal él va haciendo los colores diferentes ok ahora esto es colores macros con el slide número 11 ahora vamos slide número 12 ok no hizo nada y en el slide número 13 lo que tenemos es los programas automáticos si aquí se puede ver va cambiando de canales y se va viendo los programas automáticos y esta es la parte que a mi más me gusta porque entonces tú no tienes que estar haciendo programaciones y guardando escenas y las luces y las luces van a trabajar de una manera automática entonces y ahí pues ellas técnicamente están haciendo su propio show cambiando de colores y girando de una manera pues los show ya están eh guardados en el controlador ahí se puede ver como están trabajando esa es la manera como a mi más me gusta ok ahora si tuviéramos nosotros cabezas móviles que son proyectores de gobo el slide número 11 sirve para cambiar ah perdón esos colores macros el número 12 serviría para cambiar la rueda de los gobos de los colores ok entonces esta es una manera sencilla de utilizarlo ahora si tu lo que quieres es crear tu propio show lo único que tienes que hacer es lo siguiente entras en la selección cambiamos a página 1 entonces tu seleccionas por ejemplo aprietas debe mantener apretado el botón de programa por unos segundos te va a blinquear la luz de programas hace los movimientos que tu quieres guardar exactamente lo que tu quieres guardar elige los colores que tu quieres usar y y seleccionas el banco donde quieres guardar los movimientos y ahí ya tienes tu una escena ok es fácil al principio es un poco complicado pero con el tiempo pues te vas acomodando mucho a ello vamos a ver vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una pruebita con colores macros vamos a hacer una prueba con los programas automáticos para terminar ok y vamos a darle un poquito de efecto y ahí ya está espero que este video les les sirva a todas las personas que tienen dudas de como de como utilizar las luces con un controlador DMX gracias por ver este video espero les guste les sirva y pues recuerden no es necesario gastar una fortuna para tener un bonito show de luces gracias y no se olviden suscribirse al canal y darle like a este video gracias y no se olviden ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!